Hola, ¿cómo están? La pandemia del coronavirus ha afectado enormemente a los mayores de 60 años, entonces es a ustedes a quien les quiera hablar hoy. Le he preparado un entrenamiento que ha enfocado 100% a que ustedes puedan mejorar su condición física y sentirse cada día mejor. Así es que los invito a que vamos a ver el video y me puedan acompañar. En este entrenamiento vamos a necesitar prácticamente dos elementos externos. Son los siguientes, una banda elástica y una silla. Bueno, empezaremos con un poquito de activación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer al principio va a ser trasladar nuestro peso de una pierna a otra. ¿Cómo? De la siguiente manera. Levantamos un pie y mantenemos dos a tres segundos. Y vamos al otro lado. Dos a tres segundos. Soportando y manteniendo el equilibrio. Eso lo vamos a hacer 20 veces, o sea, 10 con cada pierna. Después de eso vamos a hacer un trabajo de brazos, donde vamos a hacer lo siguiente. Nuestros brazos paralelos, hacia abajo, lo vamos a elevar en un plano horizontal. Los trasladamos hacia el lado y los bajamos. Y hacemos el mismo recorrido de vuelta. Entonces, vamos a hacer también esto, pero 10 veces. Una, dos, hasta completar las 10 veces. Y finalmente vamos a hacer una elevación de nuestra pierna, de nuestro muslo, tratando de llevar la rodilla lo más arriba que podamos. Si no puedo, voy arriba hasta donde pueda. Entonces vamos a estar muy bien de pie, en una buena separación de piernas, y vamos a llevar una rodilla arriba, y luego la otra. Si no puedo, voy muy de arriba hasta donde pueda. Eso lo hacemos 20 veces. Nuevamente, 10 con cada pierna. En la parte principal, trabajaremos con nuestros elementos, en elástico y en la silla. Haremos el trabajo de miembro inferior, donde haremos una sentadilla, separando nuestras piernas al ancho de hombros, y nos sentaremos en la silla. Manteniendo la espalda siempre recta, derechita, no encorobándose. Bien, nos sentamos. Esto lo vamos a hacer 15 veces. Si me cuesta subir o bajar, me apoyo en los muslos, y subo, y me apoyo en los muslos para bajar. En la medida que mejoro, trato de evitar afirmarme. Después haremos una media sentadilla, isométrica, o sea, estática, donde mantendremos la separación de piernas, con la planta del pie muy bien apoyada, y bajaremos un poquito, y nos mantendremos ahí, por 15 tiempos. O sea, contaremos 1, 2, 3, 4, hasta 15. Terminado eso, descansamos unos segundos, y en la misma posición, haremos la media sentadilla, pero dinámica. Bajo, pero lentamente, lo hacemos muy lento, y subo. Y eso van a ser 15 repeticiones. Después de eso, de la sentadilla dinámica, pasaremos a un trabajo de equilibrio unipodal. O sea, solamente con una pierna. Donde vamos a, para apoyarnos, en una pierna, yo partiré con esta pierna, y la otra pierna elevada, con una semiflexión. Y, contaré hasta 10. Si me cuesta llegar a 10, puedo ir bajando la cantidad, y puedo partir con 5 y 5, y así ir subiendo hasta lograrlo. Entonces, pues, la otra pierna. Vamos a hacerle, repito, 5 segundos, y llegar ojalá a 10. Pero si hago 5, lo hago 2 veces, ojo. Ya, ahora pasaremos a trabajar con nuestro elástico. La tomada de elástico va a ser al frente nuestro, y mientras más cerca la tome, mayor tensión hay, por lo tanto, más fuerza lo voy a aplicar. Si es mucho, tomarlo corto, es mucho peso, mucha carga, lo tomo más separado. Cosa que haya menos tensión. Pero siempre buscando el ir mejorando y poder tomarlo más corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aberturas, vamos a extender los brazos hacia el costado, juntar las escápulas en la espalda, y el elástico debe tocar nuestro pecho. Y volver lento. Todos los movimientos los hacemos lentos. Muy lentos. Aquí vamos a hacer 12 repeticiones. Podemos dividirlas en 6 y 6. Y también vamos a trabajar pecho. Entonces, vamos a pasar el elástico por nuestra espalda, de esta forma. Tomaremos, también, mientras más corto tome, mientras más cercanas las manos a mi pecho, más tensión va a haber. Y nos vamos a parar, con buena separación, en una semiflexión, para poder mantener la tensión en los cuádriceps, además, y vamos a extender. Nuevamente, y repito, los movimientos son lentos. Perfecto. Y aquí hacemos 12 repeticiones. Y en la tercera parte final, vamos a hacer un poquito de estiramientos, y vamos a ocupar nuestra silla al principio. Nos vamos a sentar, vamos a extender la pierna, una de las piernas, la otra apoyada, y vamos a ir sobre ella, suave, me puedo afirmar en mi muslo, para ir controlando la tensión que estoy generando. Cinco segundos, cambio, cinco más, y repito. Vamos a, a elogar también, el tren superior, vamos a extender el brazo, como si fuéramos a tocar el techo, y nos vamos a ir hacia un costado. Y vamos a mantener ahí, cinco tiempos, vuelvo suave, todos los movimientos muy suaves, y repito al otro lado. Cinco tiempos, y lo hago dos veces. Vamos también, a pasar nuestro brazo por delante de nuestro pecho, con la otra mano, detrás del codo, voy a empujar el brazo hacia mi pecho, hacia el hombro contrario, manteniendo mi tronco siempre erguido, y hacia el frente, no girando el tronco. Bien. Suelto, cinco tiempos nuevamente, suelto y cambio, cinco tiempos más, y repito por dos. Y finalmente, nos vamos a poner de pie, vamos a, extender nuestros brazos, y nos vamos a estirar, 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 para llegar lo más arriba posible. Soltamos, y volvemos a repetir, cuando llegue lo más arriba posible, relajo, y lo hacemos cinco veces. Y con eso, terminamos. Recomendaciones. Realizar esto todos los días. Si siento que puedo hacer más, puedo hacerlo dos veces al día, o, si estoy entre medio, entre que puedo hacer un poquito más, nada más, aumento repeticiones, aumento tiempos, o en vez de hacerlo todo dos veces, lo hacemos tres o cuatro veces. Bien. Un abrazo, cuídense, y quédense en casa. Gracias.